Bien, estamos en la obra de la Plaza de la Concordia, la obra de mejoramiento de los servicios regalativos de la Plaza de la Concordia del Centro Poblado de Cartabio, de Santiago de Caos, con un monto de 519 mil soles. La contratista KFSAC, financiamiento, recursos propios, sistema de contratación a suma alzada, plazo de ejecución, 60 días calendarios. Bien, el día de hoy, hace 60 días, se inició estos trabajos de remodelación de la Plaza de la Concordia. Bueno, si bien es cierto, una obra bastante cuestionada por la población, que el día de hoy, culminado prácticamente, así formalmente, lo que es el plazo de ejecución. Pero, lo que hemos visto es que ya hace mucho tiempo, a la cuestión de 15 días, ya ningún obrero de la empresa constructora está trabajando en estos ambientes. Es decir, se ha trabajado y se ha logrado hacer esta remodelación en un tiempo menos de lo establecido. Hasta ahora, según el regidor John Jairo Chuclin, esta obra ya estaría pagada. El señor Genaro Vázquez, al respecto, no quiere dar información y solamente no dice que sus ingenieros de obra son los que tienen toda la información. Como ustedes ven, el alcalde no emite ninguna información y nos quedamos, pues, de alguna forma, con la ingrata sorpresa de no saber cuándo realmente se entregaría esta obra de la remodelación de la Plaza de la Concordia, cuyas bancas han sido cuestionadas seriamente por el valor y el modelo que se le ha puesto. ¿Usted no se sienta en la Plaza de Armas? No, mire, señor, no, pues, imagínese acá, las bancas que han hecho, imagínese, esas bancas, todos débiles. Y aparte, ese contratista que ha venido acá, ha hecho su cerco de, 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 se llama de fierro, y mire, todo, hueco, 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 lo ha dejado. ¿Usted está desconforme con esta banca? Estoy desconforme, sí, estamos desconforme. Todo el pueblo, los carretarios, no solamente yo. ¿No se puede sentar? ¿Cuál? ¿Cuál es la...? Bueno, el problema está de que, ¿cómo va a costar 1.500 una banca, pues? Es demasiado, el costo es demasiado. ¿Eso es lo que le indigna a la población? Claro, pues, eso no es, es un engaño. Y el señor alcalde tiene toda responsabilidad de, 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 de ver este, este problema. ¿Qué, qué, qué, qué desea la población? ¿Que se mejore o que se cambie de banca? Que se mejore todo, que se, esta plaza de armas debe ser la mejor del valle. Imagínese cómo está. Bueno, y falta la segunda etapa. En la segunda etapa, ¿qué, me imagínese qué vendrá? No sabemos nada, hay que adivinar. Mientras tanto, el descontento de ustedes. Seguimos el descontento de Cartabio. Muy bien, gracias. Son los pobladores de Cartabio, pues, que cuestionan el precio y la ejecución de esta partida, de estas bancas que, pues, ha llevado, pues, a la observación de la población.